La Sierra y la Ciudad 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 de todo estamos y ahora con una bujana yo le he visto reclidando lo que tiene y a solas se lo ha ganado es mujer de las épocas que han logrado el señor de Navajo a traer respaldo que dice, que dice compadre, a ver compadre va a serla por acá Tienes hermanos y amistades de poder que van a apoyo Tienes estilo, tienes preña, va pa' arriba y va aquí todo Gracias al azar por haberme salvado 0105 y 04 Y ahí entero y ya se cosita es caso Y dice compadre, con esto nos vamos también compadre Hace complacer otro pedacito, por acá me lo estaban pidiendo a uno muchacha Ya se fue, sale y dice compadre, compadre Te he hecho un mazo que ha aventado Fui creciendo y fui ganando la confianza como pasaron los años Me gusta la vida recia, me gusta andar en el juego y en el peligro Me gusta verlo coreando Trabajé para el muñeco La bandera, salas, la protegí, la defendí en todo momento Una mata policías garantizaba mi encargo De matar nunca me dio remordimiento Escapé de los azules De los guachos del gobierno, solo que de un atentado ya no pude Me fuiste detonaciones por castillos pericudidos La vida se me escapaba en un suspiro Si hubieras armado el chavaquillo, otra cosa hubiera sido Dale compadre Dale compadre Dale compadre Dale compadre, nos andamos yendo viejo Nos andamos despidiendo a Tijuana Dice A muchos el verde es vida y yo lo muevo a mi medera Y en carreras de caballos apostan los grandes cifras Y se divierte con Cristina que es su amiga Que no pierda que el festejo siga y siga Nadie rosa si una banda lo ameneza Muchas gracias Tijuana Gente que apoya nuestra música, muchas gracias Esperamos volver pronto La que no para la invitamos a que conozca para nuestros temas Dice A una reunión importante va llegando un H&N Los cristales muy obstinos se alcanza a ver en quien viene Pero aquella puerta sin ninguna pista Se observó a aquella mujer tan distinguida Vamos La primavera que ella troca en zapatillas Muchas gracias Tijuana Volemos a Tijuana Muchacita